Había una vez, los Estados Unidos eran muy diferentes. Las personas que tenían el piel blanca no querían las personas de otros colores. Los negros eran el grupo más famoso porque eran las víctimas de prejuicio, pero había un otro grupo que también estaban sufriendo. Los latinos estaban oprimidos por las personas blancas. Los latinos no tenían muchas oportunidades para tener éxito como los blancos. Pero en 1927, una persona nació que iba a caminar el país. Esta persona fui yo, César Chávez. ¡Viva César! Yo nací el 31 de marzo de 1927. Yo tenía cinco hermanos. Cuando era un niño, mi familia posecía un mercado y un rancho. Pero era el tiempo de la Gran Depresión. Mi familia perdió todo. El rancho, el mercado y nuestra casa. No teníamos dinero ni una manera para ganar dinero. Poco después, mi familia mudó a California en busca de una nueva vida. La vida que nosotros encontramos era una de los campesinos. Nosotros también encontramos a personas oprimidas blancas. Mi familia concechó la lechuga en el infierno, las cerezas y frijoles en la primavera, las uvas en el verano y el algodón en el otoño. Era trabajo difícil. Cuando yo era un adolescente, mi hermano y yo manejamos las personas en nuestra comunidad que no podían manejar el Hospital para Existencia Médica. En 1942, yo completé el octavo grado. Fue el fin de mi educación. Yo quise trabajar más para que mi mamá no necesitaba trabajar. Dos años después, yo me alisté en la Armada. Cuando me alisté en la Armada, yo quería hacer algo para defender mi país. Pero los prejuicios de personas dijeron que los latinos tenían que ser pinturas o marineros de cubierta. Estos son los trabajos más bajos en la Armada. Yo dije que los dos años que estaba serviendo en la Armada eran los peores de mi vida. Luego, yo volví a California y trabajé en los campos hasta 1952. En 1952, yo me hacía el organizador de un grupo que se llamaba la Organización del Servicio de la Comunidad. Esa organización era para defender los derechos civiles de los latinos. Ese trabajo era el comienzo de mi carrera en derechos civiles. Yo estaba peleando la violencia de la policía contra los latinos. Hice un buen trabajo y luego fundé una nueva organización que se llamaba la Asociación Nacional de Trabajadores de la Granja. Aquí, yo organizé una juelga de los consecheros de uvas para protestar los salarios demasiado bajos. Fue mi protesta más famosa. La juelga duró cinco años. Yo tenía el apoyo de muchas personas importantes como un miembro del Senado, Roberto F. Kennedy. La juelga fue un éxito. En los próximos años, yo organizé muchas más juelgas y protestas para los derechos de los latinos. Yo estoy un ícono para la comunidad latina. Hoy los latinos tenían derechos lo mismo como las personas blancas. Yo morí en mi sueño el 23 de abril de 2019. Yo no me quiero la juelga. Hola. Hey, yo. Yo voy a poner un marido de menta.